Empresario, cantante, atrix, atrix, tiene un humor, directora, profesora, que tiene más que ojo que yo, tiene más que ojo que yo y que Martín junto que metió triplete este año, por Dios, ¿cómo estás? Hay que hacer cosas, Coco, hola, ¿cuándo hacemos los penetés cantados? Por Dios, me encantaría, me encantaría, qué lindo estaría, ¿eh? Ya me miró a mí, ¿por qué me miró a mí, me ponga nerviosa? Daniela Romo, hola, la arruga. No juega. ¿Cómo estás, Leita? Lea una nueva presentación. Estoy contenta porque es marzo y entonces se canta. Y se canta y arrancó el año, supuestamente. Arrancó el año que termina ahora en turismo y empieza de nuevo después de turismo. Es como una cosa que va y viene así el año en Uruguay, pero bueno, remándola, contenta por cantar, por grabar, por actuar, por producir en teatro, que es una cosa que nunca hice. Entonces es como, mucha cosa a la vez, no se para. Vayamos por partes. Ahora en marzo se viene la presentación el 20, en la nueva edición de Ellas. Sí, en el ciclo Ellas de la Sala Citarrosa, está precioso, me invitaron a ser parte en un espacio lindo que tiene la Citarrosa arriba, que se llama Felisberto Hernández, que es una sala chiquitita para 40 personas, 45 personas. Y está bueno porque podés hacer cosas intimistas, que no tenés el miedo ese de que mirás y ves todo oscuro y no sabés ni quién hay. O sea, le ves la cara a la gente. Es el lugar arriba donde está el vitral, que da la calle. Ay, qué lindo. Hermoso. Vamos a estar ahí con Guzmán Saitac, que es mi guitarrista, percusionista, productor, navaja suiza de la música. Vamos a estar haciendo un Singap, que es una mezcla de humor y canciones y relatos. Son todas canciones mías esta vez. Es la primera vez que puedo hacer eso porque estoy como con una cantidad de canciones suficientes. Así que me aventuro a eso para... Yo uso un poco mi beta artística para compensar todo el estrés de lo demás, ¿no? Pero vos tenés mucho humor. En mi casa con mis amigos y en la cortita yo trabajo mucho con el humor como herramienta de resiliencia en realidad. O sea, porque como en el laburo tenés que ser medio bravo y el mood es avasallante un poco, es brava Lea. Claro. Lea, ya sé. Es brava la empresaria, Lea. La empresaria es la brava. Sí. Que no te toque. Con la cantante, con la humorista o con la empresaria. No, la empresaria que no te toque. Ahora, la directora de la Escuela de la Voz... ¿También es otra Lea? Es un camino desde los dos mundos ahí en el diome. Está en el diome porque no tiene que pelear tanto. Está en una cuestión formativa. ¿A veces te peleás contigo mismo? Todo el tiempo, ¿verdad? Ya te la bocas. Tengo una amiga que dice, tengo un Woody Allen acá que me habla. Sí, es una eterna lucha cuando sos así de bipolar, Coco. Vos lo sabés. De bipolar. Multipolar, multipolar. Hacés todo. Yo te conozco, Coco. Te digo. Votilabrón. Hasta que no se den cuenta. Es una lucha interna, o sea, porque en realidad el estado anímico que requiere una de las actividades es completamente opuesto al otro. Entonces encontrar un camino en el medio. Pero lo que sí detecté con el paso de los años, porque estoy operada, tengo 70, es que... Ese es el humor de Lea. Es que una sin la otra no existe. Entonces, bueno, somos este combo. La cajita feliz. Lea, y ayer en el espectáculo más intimista, ¿también se da que hay comunión con el público? ¿Es más cercana la comunión? Sí, porque les ves lo que les pasa. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo, ¿ya tenés la lista de las canciones que vas a hacer y lo tenés guionado? No, lo tengo como pautado, pero en realidad lo decido ahí, el tema del relato y qué relato se elijo, porque depende un poco quién haya. Yo creo, o sea, la experiencia de un recital, lo más importante de un recital, más allá de todo lo que pasa arriba del escenario, es lo que pasa entre el público y el artista. O sea, esa conexión y esa energía, esa idea y vuelta en cualquier espectáculo. Bueno, no solo en la música. Me parece que cuando sucede esa chispa de que está todo el mundo concentrado y conectado, es donde pasa algo especial y que es efímero. Sucede ahí y chau. Ahora filman todo, pero igual después cuando lo ve filmado no es lo mismo. Claro. Es ahí, es ese momento de emociones, de conexión, es un momento humano, sensible. La gente va a ver shows en su tiempo libre, te está dando algo re valioso, que cada vez la gente tiene menos. Entonces tengo como una postura de estar abierta. A ver, bueno, llego. ¿Quiénes son? ¿Cuántas mujeres hay? Porque la mujer condiciona, ¿viste? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿En qué sentido decís que condiciona? Y la mujer es siempre la que toma la iniciativa, o sea, en los shows, por ejemplo, en una fiesta. Vos estás, viejo, vamos a bailar, mirá qué lindo. O sea, el tipo está con el riqui. Y el viejo sale cuando ya está en la casera botella. El tipo habla con el amigo, le cuenta del partido que vio, o sea, del libro que leyó. Tal cual. Pero la mujer es como la que condiciona el comportamiento, ¿viste? Vas a una fiesta toda de hombre. La mujer te pone de punto un recital. ¿Verdad? Aunque no sea un recital de un galán que canta de amor, ¿eh? O sea, en realidad no es eso. Es, nada, la mujer tiene como una iniciativa y una apertura distinta al hombre. Entonces, si hay más mujeres en la sala, vos tenés un comportamiento. Si hay menos, o si hay familias, o si hay niños, hay cosas que no puedo decir. No sé, hay como un montón de factores que yo creo que los aprendí de la productora, de mi lado productoril, que los aplico para la propuesta artística. Pero está buenísimo. Sí, porque nunca es igual un show que otro, entonces no me aburro. Yo los admiro a los actores que leen y repiten y repiten. No se aburren, o sea, es como, eso no lo puedo lograr. Me aburro de mí misma un poco. Entonces está bueno que cada show sea... No se sabe bien lo que va a pasar. Y esos relatos que van a estar entre canción y canción, el humor, ¿tiene que ver con vivencias propias? Todos los artistas dicen que no, yo digo la verdad. Todas las canciones que escribís tienen que ver con vivencias propias. Y todo lo que haces arriba de un escenario es como una exorcización. O sea, en realidad siempre algo te encatar. O tienes algo, ¿no? La canción puede tener el disparador y después tenés que ayornarla un poquito. Sí, algunas son historias de amigos, pero son todas cosas reales que inspiraron o una humorada o una reflexión. En realidad todo esto salió de una vez que la gente de Dub me llamó para hacer I Dub Me y tuve que hacer un monólogo antes de mis canciones. Eso tenía una orientación más de corte de género. Pero descubrí que podía como unir mis partes haciendo eso. Un relato de voz hecho por voz. Entonces mi relato, soy judía, tiene drama, tiene humor, y tiene la escritura que es como mi motor para existir. O sea, yo escribo desde los 13 años. No es que empecé siendo productora. Yo soy productora porque quería estar cerca de la música. Fue por accidente. Tuve suerte que se me cruzaba esa oportunidad. ¿Y todo el espectáculo lo armaste vos, lo generaste vos, lo dirigiste vos? ¿O tenés alguien que te ayuda? No, en realidad lo hago yo, pero estoy rodeada de gente que está en el mundo del arte. Directores de teatro, actrices, cantantes, gerente de marketing. Entonces es como que cuando tengo todas esas inseguridades que tenemos los artistas, tengo a donde recurrir de una forma como informal. Así que me ayuda un montón de gente que si la puso a nombrar no termino más. Pero él le dice, no, esto no lo digas. Esta canción está más buena que ella. ¿Pero cómo hacés, Lea, en ese momento? ¿Le hacés una presentación? ¿Le contás algo del espectáculo? No, me vio hacerlo en mi casa. Lo compartimos seguro. No hay nadie que esté cerca mío que no haya compartido conmigo mi beta artística. Si no, no está cerca. O sea, yo no soy una productora... La gente dice, ay, sos re amiga de Francis, sos amiga de tus artistas. Es un error. No, no es un error. O sea, no sé hacer este trabajo de otra manera que vinculándome humanamente. Y si te vinculás humanamente conmigo, indefectiblemente caes en el sofá con la guitarra o en una catarata de chistes por WhatsApp o personalmente. Entonces es como llevar ese resumen a exponerlo. Y que el relato sobre mí sea por mí y no por otros. Que es lo que me pasó toda la vida, gente haciéndome publicidad de algunas partes mías. Lea, ¿y cómo ves este momento que se está viviendo? Porque era justo festejando el mes de la mujer, va a estar ellas en la Salacita Rosa. Pero la participación de las mujeres en la música ha ido cambiando también en Uruguay a lo largo de estos últimos años. Nosotros en el 99 armamos el cuarteto vocal La Otra y me acuerdo que era novedoso porque no había mujeres. O sea, lo había hecho Laura Canobra, que es contrapionera. Y algunas mujeres más. Estela Mañone. O sea, yo tengo unas referentes de esa época que muy valientes, la verdad. O sea, ellas abrieron el camino, Mariana Ingol, abrieron el camino para todas. Ahora hay muchas más. La verdad es que el mes de la mujer es una cosa como el Día del Padre. Yo quiero proponer, a ver, Dirección de Cultura de la Intendencia, que en alguna sala esté el mes del hombre. Y toquen todos hombres y los vayamos a ver porque son hombres. Porque no existe lo del mes de la mujer. Es una cosa... Todo bien, es una celebración el Día de la Mujer, es una conmemoración, lo entiendo todo. Pero la verdad es que afloran las mujeres en marzo y después durante el año las mujeres tenemos que estar haciendo autogestión para poder ocupar espacios y estar. Me encanta el ciclo ellas de la Sala Citarrosa, creció mucho, empezó siendo algo re chico y ahora tiene como una vida propia preciosa y es un espacio para todas. Creo que lo deberían usar las mujeres nuevas todo el tiempo, no las consagradas. Y las que ya tienen un nombre, un camino, un público, que toquen todo el año. O sea, que sientes que igual faltan espacios para todo el resto del año. Y vas a un festival a tocar y las mujeres tocan temprano, nadie se cierra. Y no es porque no hay, es porque no buscan. O sea, hay que buscar. El otro día, el homenaje a Citarrosa, que lo hacemos con las milongas extremas, que son increíbles. Y el otro día, hablando con una cantautora, le digo, che, ¿no hay un cuarteto de guitarras de mujeres? Y dice, sí, hay. Lo que pasa es que nadie los conoce. Entonces, es una cosa como el huevo y la gallina. Los medios tienen que tener un poco más de curiosidad y no recibir lo que les mandan, tienen que salir a buscar. Claro. Ay, Uruguay es una cantera de artistas y de futbolistas. O sea, cada dos cuadras sale una estrella al fútbol. Menos laburar nos gusta la joven por todos lados. A nosotros las ocho horas, no, no. Entonces, yo creo que está buenísimo el mes de la mujer para aprovecharlo. Pero que debería ser igual todo el año. Eso creo. Que deberían esos espacios estar... A mí me explota el teléfono en marzo. Después me tengo que yo autogenerar los espacios para cantar. Claro. Ahora, hablando justo de eso, en Argentina ahora había toda una movida de artistas, mujeres que cantan tango desde el lugar de la mujer que decían que era bien que también las pasaban en la radio todo el resto del año que sentían eso, justamente. Que era solamente en marzo que las pasaban en la radio. Sí, igual yo no estoy de acuerdo con que vale todo bajo el paraguas del género. O sea, tiene que estar bueno, ser profesional, tener algo que decir. Eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el tango, justo acabas de decir una cosa, que es un género que nace desde una situación social machista mil por mil. O sea, el tango, si todos tenemos que deconstruirnos, el tango es el género por excelencia para deconstruirse. Pero para eso tiene que haber compositores nuevos, buenos, alguien que les pase la posta y les enseñe, una apertura mental de la gente para recibir eso. No sé, es como... Estamos hablando de cambios a muy largo plazo. 20 años de la Sala Citarrosa también. Qué lindo festejo también. Qué tremendo, pero parece que es buen cielo. Yo estuve en la inauguración. No se puede creer. 20 años de la Sala Citarrosa, ciclo ellas. El 20 de marzo hacemos el Singap. Y el 24 repetimos el homenaje a Citarrosa. Qué lindo. Que, bueno, esa idea está buenísima. O sea, milongas extremas acompañando a cinco mujeres versionando a Citarrosa. Y te digo que lo que pasó fue todo orgánico, súper natural de... Bueno, a ver, díganme qué van a cantar cada una. Cada una eligió, no se chocó nunca el repertorio de nadie. Todas descartamos las que no van porque son machistas. Las canciones que no van de Alfredo no van. Y las que van, van mucho. Son muy grosas las canciones de Citarrosa. Y escuchadas en voz de mujer, es muy nuevo. Está muy bueno. La verdad que gracias a la Sala por la invitación. Y a las chicas, Samantha Navarro, Flor Núñez, Betina Sánchez de Nameless y Maya Castro. Ese es el quinteto. Lea, gracias también por tenerte acá, por estar acá con nosotros. Y te vamos a escuchar ahora. Sí, obvio, no te vayas. Obviamente. Vamos a cantar con el maestruli que está aquí. ¡Opa, la la! Buenísimo. Ya lo conocé, creo que ya lo conocé. Nos vamos a Punta del Este, al encuentro de Celso Cuadro. Se viene uno de los eventos más importantes.